Lenta, lenta como ella, sola y extensa, pues dura poco más de tres horas, la cinta Interestelar aterriza en las salas de Cinépolis, pero a pesar de su duración y de todos los peros que uno le pueda poner, sobresalen con gracia los aciertos de esta megaproducción, la cual huele a Oscar por donde uno la pueda ver. Y es que solo basta observar la hechura de este filme, el cual está realizado con toda la mano, amén de las soberbias actuaciones de Matthew McConaughey y Anne Hathaway, quienes protagonizan esta trama y que curiosamente son los ganadores del Oscar de pasadas ediciones. Cooper es un ex piloto de cohetes que tiene la misión de buscar a través de un agujero negro posibles mundos que puedan ser habitados y así salvar a una humanidad que está en vías de extinguirse. Para los consumidores asidos de toda clase de cine de ciencia ficción, probablemente encuentren los hilos detrás de la trama de Interestelar mucho antes que se llegue a los últimos minutos de la misma. Sin embargo, es hacia su final que se comprende que el verdadero mensaje de los hermanos Nolan, que son los productores de esta película, es recordarnos que estamos ante una producción que recuerda el cine clásico de ciencia ficción y de aventuras, donde la familia es el principal eje. Algo que tiene Interestelar es que usted la puede disfrutar en formato IMAX, donde la verdad se luce esta producción. Gradedad, eso ya pasó a la historia. Oscar puede presumir sin duda su primer gran contendiente en la próxima entrega a la vuelta del año. Por otro lado, nueve años después de haber presentado Sin City, la ciudad del pecado, Robert Rodríguez regresa al mundo en blanco y negro y del género noir con Sin City 2, una dama por la cual mataría. Dividido en capítulos que juegan con el tiempo, tenemos un reparto encabezado por Joseph Gordon-Lewitt, Mickey Rourke, Josh Brolin, Jessica Alba y Eva Green, en donde nuevamente estamos ante personajes oscuros y complejos, con pasados turbulentos que buscan un lugar de redención en Paz Sin City. Sin duda el elemento visual vuelve a ser un gran protagonista en Sin City, una dama por la que mataría, donde estamos ante una fotografía pocas veces vista en el cine, cuidado y con un uso del color llamativo e interesante. Definitivamente Sin City es una secuela precuela a la que le falta solamente el encanto y nivel de asombro de la ciudad del pecado y que para disfrutarla al nivel deseado por Robert Rodríguez depende en buena medida de su primera parte y sobre todo de conocer muy bien las historias y personajes oscuros que en sus calles esconde Paz Sin City. Además la participación de Jake Widenhall dará mucho de qué hablar con esta nueva cinta llamada Primicia Mortal, producción que está considerada incluso como una de las más importantes del género de acción y suspenso en lo que va del año. Primicia Mortal es un viaje cinemático muy escalofriante confinado a adentrarse hasta las entrañas del espectador, pero al mismo tiempo es una película sobre crear historias dentro de este tenue lugar entre la realidad y la percepción. Esta película trata sobre las noticias que vemos en televisión, así como las cadenas televisivas al aumentar los efectos de sonido y crean esa sensación de drama y peligro en una nota no tan interesante de una noche tan tranquila, para así dar al espectador información distorsionada y sobre todo con la intención de elevar el rating, algo muy similar a lo que vemos en la película Mentiras que Matan de 1997. Jake entrega una perturbadora interpretación y que no olvidará rápidamente como Lou Bloom, un demacrado, nervioso, oportunista y poco de fiar antihéroe que está labrando su camino en el negocio de las noticias de la forma más baja, un camarógrafo paparazzo de accidentes. Con grandes secuencias automovilísticas, este thriller marca un impresionante debut para el director Dan Gilroy, el también guionista, por lo que seguramente saldrá del cine con una buena sensación de haber disfrutado de una película que sin duda vale la pena. Rogelio Zamora, Noticieros Televisa.